El jefe de los comités locales de abastecimiento y producción, Freddy Bernal, informó que lograrán que el 50% de la producción de las empresas de alimentos y otros productos básicos se distribuyan a través de los CLAP. Tenemos incorporado la gran misión de abastecimiento soberano con la Fuerza Armada Nacional que nos permite el control de 637 plantas industriales Sí, con el decreto 50-50% de Nicolás Maduro, la mitad de lo que provocan estas plantas, ya que el gobierno le da los insumos, la mitad está yendo a los CLAP y donde no se ha logrado, lograremos que en las próximas semanas el 50% de la producción nacional. Bernal destacó que en el año 2016 se lograron abastecer a 2 millones de familias a través de los 26.000 CLAP.